Bienvenidos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Como siempre, nosotros estamos buscando especialistas, convocándolos para que hablen con nosotros y lleguen a ustedes con la mejor información. Hoy hemos invitado a la doctora Limaris González Bracero. Ella es nutricionista y la hemos invitado para hablar de un tema muy importante que seguramente muchos de ustedes se preguntarán por algún familiar, algún conocido. Y es la nutrición en los pacientes que tienen cáncer, específicamente los cánceres gástricos. Doctora Limaris, muy buenas tardes y gracias por su tiempo por esta entrevista. Un placer para mí, buenas tardes a todos. Bueno doctora, arranquemos entonces hablando sobre... Entiendo que hay los pacientes que están en medio de su proceso de quimioterapia, pues digamos que van mermando las energías en esos pacientes y me imagino yo que tendrán que tener alguna nutrición especial. Hablemos sobre eso doctora. Claro que sí, fíjate que la condición de cáncer, dependiendo del tratamiento que lleve el paciente o el cliente, sería la intervención nutricional que se hace con ellos. Así que es bien importante tomar en consideración cuál es el tipo de cáncer, porque de acuerdo a eso y el área afectada en su organismo, es la alimentación que vamos a tener con ellos, el tratamiento. Porque fíjate Marcela, que estabas comentando específicamente, cánceres en el área del sistema digestivo, donde hablamos de cáncer gástrico, cáncer intestinal, con los rectares, es el área del sistema digestivo. Así que definitivamente es un área de nuestro cuerpo que está ligado directamente a nuestra alimentación, a cómo vamos a digerir los alimentos y más allá, cómo vamos a absorber los alimentos. Fíjate que nosotros digerimos los alimentos desde la boca, con lo que es la masticación y la salivación, proceso que puede estar afectado por las quimioterapias, porque se lastiman todas estas células aún las del área, ¿verdad?, del área sensorial, como vamos a poder identificar los sabores. Así que pueden haber problemas desde la boca hasta el área del ano en todo el sistema digestivo. Así que dependiendo cuál ha sido la intervención, si ha sido una intervención quirúrgica, donde haya sido removida una parte de alguna de estas áreas, ya sea del estómago o del intestino, pues tenemos que comenzar por allí, porque se afecta la absorción y digestión de los nutrientes. Así que lo primero que hay que evaluar es cuál es el cáncer, el tipo de cáncer que está teniendo, el que tiene el diagnóstico del paciente, cuál ha sido la intervención, si ha habido una intervención quirúrgica de remoción de alguna parte, y de allí entonces establecemos cuál es la alimentación. Sí, doctora, pues entiendo que son, digamos, diferentes las partes del cuerpo que abarcan el tracto digestivo, y pues asimismo los cánceres que van alrededor de todo ese tracto digestivo. Sin embargo, yo me imagino, no sé si usted me corregirá, hay algunas particularidades en cuanto a la nutrición. ¿Cuáles son esas particularidades? ¿Cuáles serían las recomendaciones para estos pacientes? Sí, pues hablando de manera más específica, usualmente el paciente que pasa por un proceso de quimioterapia que mencionaste ahorita, pues va a tener unas repercusiones en su área, ¿verdad?, del sistema digestivo. Una de ellas puede ser problemas de tragado por úlceras que aparecen en la boca o en el área de la faringe. Podría tener problemas de tener un cambio en el sabor de los alimentos y también una hipersensitividad al olor de los mismos. Pueden tener problemas de náusea, pueden tener problemas de diarreas. Así que en este sentido, estos pacientes usualmente pierden mucha masa muscular porque dejan de comer. Así que hay que estar bien pendiente de que este paciente, primero hay que monitorear bien el peso, cómo es la pérdida de peso, porque suelen desarrollar anorexias, ¿verdad? Dejan de comer a causa del mismo tratamiento. Así que lo que se recomienda es que en comidas más pequeñas durante el día más frecuentes nos aseguremos de que tengan una ingesta mayor de alimentos ricos en proteínas como pueden ser los yogurts o pueden ser bebidas que le añadamos alimentos altos en proteínas porque fíjate que cuando hay este problema de tragado, de que le molestan los sabores, le molesta la boca, pues entonces necesitan alimentos más blandos con unas consistencias más suaves. Así que hay que estar bien pendiente de que ingieran algún alimento, no forzarlo si es que el olor se le hace muy fuerte porque tampoco queremos, ¿verdad? Que tengan esta actitud en contra del alimento porque se agrava lo que es la anorexia. Así que se recomiendan comidas más pequeñas, pero más frecuentes, podrían ser de 5 a 6 comidas al día, cerciorándonos de que en cada una de esas comidas haya una buena calidad y cantidad de proteínas. Doctora, ¿y los complementos vitamínicos funcionan o digamos la ingesta tiene que ser específicamente de comida que le proporcione esos nutrientes? Excelente pregunta, Marcela, porque fíjate que los suplementos no debe ser la base de la alimentación, pero sí se puede complementar. La absorción de los nutrientes en los suplementos varía muchísimo. Se tienen que dar unas variantes para que se pueda absorber la mayor parte de los nutrientes que están en estos suplementos. Los suplementos pueden ser en pastillas, los suplementos pueden ser en batidos, hay diferentes tipos de suplementos. ¿Cómo se puede absorber la mayor parte de estos nutrientes? Bueno, nosotros podemos absorberlos en la mayor cantidad cuando lo complementamos con alimentos. Porque fíjate que los nutrientes, a mí me gusta decir que ellos trabajan como en un tipo de cooperativa en nuestro cuerpo para poder ser absorbidos. Ellos se necesitan unos a otros para poder ser absorbidos. Así que el que nosotros estemos tomando un suplemento, eso no quiere decir que vamos a absorber el 100% de los nutrientes que están presentes allí. Hay factores como puede ser medicamentos que estemos tomando, el alcohol, la cafeína, que puede obstaculizar esa absorción. Pero si nosotros evitamos estos alimentos que acabo de mencionar como productos que tengan cafeína, productos que tengan alcohol, pues vamos a mejorar la absorción de estos nutrientes que están en estos suplementos y combinándolos con los alimentos naturales, con comidas. Sí. Doctora, pues surgen cantidad de preguntas alrededor de este tema y una de las que me he dado cuenta que es muy frecuente pronto en los foros, en las mismas redes sociales de estas revistas, es que la gente pregunta precisamente eso, si hay alguna contraindicación de mi tratamiento con lo que yo como o con esos suplementos vitamínicos. La contraindicación sería más bien en este tipo de cáncer que tiene que ver con el sistema digestivo. Lo primero que yo haría es ver si hubo remoción en alguna parte de este sistema, especialmente intestinal, porque los nutrientes se absorben en el intestino. Hay nutrientes que se absorben en el intestino delgado o todos en el intestino grueso. Así que si hubo remoción de alguna de esas partes, pues tenemos que ver cuáles son los nutrientes que se absorben en esa área en específica y entonces podrían darse alguna suplementación hasta por venas, ¿verdad? Para que entonces evite el pasar por lo que es el sistema digestivo y vaya directamente a sangre. Así que eso es una de las recomendaciones y otra pues evitar lo que te mencioné, las cafeínas, alimentos con cafeína como es el café, como es el chocolate, como pueden ser algunos refrescos de cola y el consumo de alcohol, porque esto puede evitar la absorción de estos nutrientes en el sistema intestinal. De acuerdo. Doctora, también haciendo la lectura precisamente para esta entrevista, encontré que el cáncer produce hipermetabolismo. Podemos, por favor, explicarle a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento qué es hipermetabolismo y cómo afectaría al paciente. Sí, mira, primero lo que quiero, voy a definir primero lo que es metabolismo de una manera lo más sencilla posible, porque fíjate que es un término que se oye tanto, especialmente cuando las personas están hablando de que quieren llevar un régimen para bajar de peso, hablan de metabolismo y cuando en el área del mercadeo que se hablan de diferentes productos se usa mucho ese término y muchas personas ni saben lo que es el metabolismo. Fíjate que el metabolismo son todos los procesos que ocurren dentro de mi cuerpo, biológicos, químicos. Nuestro cuerpo, vamos a pensar en nuestro cuerpo como que es una máquina y nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, necesita una energía para funcionar y en nuestro caso la energía son las calorías que tienen los alimentos, la caloría es la medida de energía que tienen los alimentos. Así que nosotros necesitamos consumir alimento para tener energía, para que nuestra máquina funcione. Yo siempre uso de ejemplo lo que son los trenes o ferrocarriles que necesitan carbón para funcionar, si no le echas carbón no ocurre combustión y no corre el ferrocarril o el tren, eso ocurre con nuestro cuerpo. Así que nuestra combustión es a raíz de los alimentos que consumimos. O sea, nuestro cuerpo necesita diferente cantidad de energía, por ejemplo, para poder funcionar. Por ejemplo, un atleta necesita más cantidad de energía porque lleva un nivel, ¿verdad?, de metabolismo mayor, su cuerpo funciona diferente, así que necesita más energía porque está quemando más, ¿verdad?, hay más combustión. Cuando hay enfermedad en el cuerpo, nuestro cuerpo entra en ese término que tú mencionaste de hipermetabolismo. Eso quiere decir que está ocurriendo rompimiento y unos procesos en nuestro cuerpo bastante acelerados. Fíjense que estamos luchando contra una enfermedad dentro de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, así que necesita más energía para poder luchar contra esto. Así que eso es lo que se llama un hipermetabolismo, es que nuestro cuerpo necesita una mayor cantidad de energía y nosotros obtenemos la energía de los alimentos que tienen calorías, ¿verdad?, porque no todos los alimentos aportan calorías. Sí, todos son importantes. El agua no aporta calorías, pero es sumamente importante. Pero en este caso estamos hablando de la energía que mi cuerpo necesita, por lo tanto, siempre vamos a monitorear el peso, porque si tenemos una persona, un paciente que está sobrepeso u obeso, pues no es la misma alimentación de un paciente que ya está en una anorexia que está bajando de peso marcadamente o muy rápido. Así que eso lo vamos a monitorear. Así que cuando caemos en ese hipermetabolismo, nos damos cuenta porque es un paciente que está perdiendo de peso bien rápido, que no quiere comer, que usualmente ha desarrollado la anorexia por el tratamiento o por los medicamentos. Así que en ese paciente tenemos que tratar que en la poca comida que pueda consumir, tratar de dar la mayor cantidad de energía o calorías para poder compensar el rompimiento de metabolismo, todo lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo. ¿Y cuáles son esos alimentos que tienen esas calorías que serían necesarias, que son necesarias para este tipo de pacientes, doctora? Bueno, los alimentos que más calorías tienen son los que provienen del grupo de las proteínas, también los carbohidratos son bien importantes porque fíjense que los carbohidratos son los alimentos que nos ofrecen la energía inmediata. Así que en un paciente que está en un tratamiento de quimioterapia por cáncer, no podemos estar inventando con estas dietas de quitarle grupos de alimentos. Yo digo que estamos viviendo en una época donde hemos marcado a los carbohidratos como el enemigo de nosotros, ¿verdad? Y los carbohidratos, fíjense que los carbohidratos son un nutriente esencial. El problema es el tipo de carbohidratos que consumimos, que si nos acostumbramos a lo que son carbohidratos simples, como son las harinas blancas, los alimentos que nos aportan muchas azúcares, esos alimentos no nos dan una variedad de nutrientes que necesitamos, como pueden ser las vitaminas, los minerales, etcétera. Así que los carbohidratos no es el problema, es el tipo de carbohidratos que consumimos. Deberían ser entonces los que son de grama entero, las viandas o farináceos, ¿verdad? Como le llaman en otros países de Latinoamérica, lo que son los complejos. Así que sí, alimentos que me aporten proteínas, alimentos que me aporten carbohidratos. Con las grasas vamos a tener un poquito de cuenta porque los pacientes que tienen algún tipo de cáncer en el sistema digestivo, pues cuando nosotros consumimos alimentos con un alto contenido de grasa, necesitamos una mayor cantidad de enzimas para digerirlos. Las enzimas son unas sustancias que se ocupan de romper esos alimentos en partículas más pequeñas para poder ser absorbidas a nivel intestinal. O sea, nosotros consumimos el alimento, pero esos nutrientes que están dentro del alimento tienen que ser rotos en partículas bien pequeñas para que entonces se puedan absorber. Así que en el caso de las grasas usualmente tratamos de limitarlas, no las eliminamos, pero las limitamos para que entonces no tengan otros problemas quizás de reflujo, de acidez, porque al tener una necesidad mayor de enzimas pues va a tener una necesidad diferente de cuando digerimos otros nutrientes. Doctora, hablemos un poquito de los embutidos y las carnes rojas porque estaba leyendo yo que en parte estos cánceres se generan por el consumo de estos alimentos. Entonces, pues ya cuando se es paciente, ¿cómo se maneja eso? Sí, un paciente definitivamente, un paciente que ya tiene el diagnóstico no debe consumir ningún tipo de estas carnes como tú mencionas. Los embutidos son unos productos bien altos en sodio y bien altos en grasa, pero grasas no saludables. La grasa, hay diferentes tipos de grasa, tenemos grasas saturadas, grasas monosaturadas, polisaturadas, eso tiene que ver con los enlaces químicos dentro de las mismas. Así que, este tipo de carnes que mencionas son bien altas en grasas saturadas que están relacionadas al desarrollo de estos cánceres y de condiciones del sistema cardiovascular. Si queremos prevenir estos tipos de cáncer, debemos evitar el consumo de estas carnes o de estos productos embutidos. Si ya tenemos el diagnóstico, definitivamente tenemos que evitarlos a toda costa. Doctora, asimismo, estaba pues haciendo ese sondeo que le cuento para hacer esta entrevista y hablaban sobre vómitos, diarreas y estreñimiento que se presentan en los pacientes que en este momento están en algún tipo de tratamiento en contra del cáncer y pues por supuesto esos son algunos síntomas que impiden que la gente pues coma como es debido, con ganas, como debe ser y eso pues está ocasionando muerte por desnutrición en estos pacientes. ¿Cómo contrarrestar eso a través de la comida o de alguna práctica que usted sepa para ayudarle a estos pacientes? Sí, el salve interés es causado por el mismo tratamiento. Una de las primeras cosas que eliminamos en estos pacientes son los alimentos irritantes ¿Y cuáles son los alimentos irritantes? Bueno, son los alimentos que me pueden causar dolor estomacal, acidez, reflujo, como pueden ser algunas especias que son de sabor muy fuerte como es el pique o los sabores muy picantes, la menta como puede estar en bombones de menta, la menta tiende a ser irritante también en estos pacientes. A veces cuando tienen problemas que sienten un mal sabor especialmente luego de que pasan alguna quimioterapia alguna sesión de quimioterapia pues se recomienda entonces que en vez de una menta chupen algún bombón puede ser de limón o puede ser si no les cae mal el jengibre es excelente para eso también pero la menta al igual que los productos que son picantes o que tienen ¿verdad? mucho pique que se debe evitar se debe evitar también los alimentos fritos ¿verdad? o cocidos dentro de alguna grasa porque como les mencioné ahorita alimentos altos en grasa pues nos van a caer más fuerte necesitamos un mayor número de enzimas o cantidad de enzimas para poder digerirlos así que va a ser muy pesado también se les pide que eviten la cafeína porque la cafeína además de lo que mencionamos ahorita de que puede evitar que se absorban nutrientes intestinos la cafeína es un irritante y fíjate que otra cosa de la cafeína es que es un diurético y usualmente estas personas que están bajo tratamiento disminuyen también el consumo de agua porque les cae mal así que si encima de que disminuyen el consumo de agua vamos a tomar y consumir alimentos que son diuréticos o sea que perdemos entonces un poco más del agua que tenemos en nuestro cuerpo pues definitivamente no es una buena combinación así que se recomienda no los alimentos irritantes comidas pequeñas porque fíjate que también cuando consumimos comidas más pequeñas en tamaño y más seguido pues evitamos tener un volumen muy grande a nivel de estómago si comemos unas comidas de mucha cantidad aumenta mucho el tamaño en el volumen del estómago y entonces ahí va a empezar el problema de reflujo así que se agrava ya con la condición no con los tratamientos así que se recomiendan comidas pequeñas mencioné ahorita si tienen problemas de algunas ulceritas en la boca pues cambiar la textura de los alimentos a alimentos o caldos o alimentos majados que sean mucho más suaves para poder tragar bien importante en estos pacientes se les afecta mucho lo que es el olfato tienen como una hipersensitividad a los olores así que se recomienda no comer en una misma área donde hayan olores fuertes si es necesario no utilizar perfume o comer en un área que no sea la cocina si es que el olor de la cocina está impregnada de olores pues irse a un área donde no haya este libro libre de olores para que entonces no le vaya a causar náusea y vaya entonces a empeorarse el problema de anorexia que ya pueden tener presente doctora hace un tiempo hacia acá pues creo que en todo el mundo pero sobre todo en los países de américa latina se ha venido poniendo de moda digámoslo así la dieta verde y esa dieta verde también es muy 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 utilizada pues digamos pienso yo que no con mucha recomendación médica de expertos en pacientes de todo tipo pero mucho en pacientes de cáncer porque nosotros somos países de muchas creencias populares entonces quiero preguntarle en ese sentido doctora esas dietas verdes son buenas para el paciente traen beneficios también pues hemos visto algunas personas de la farándula inclusive en Puerto Rico que las utilizaron para curarse qué decir sobre esas dietas mira déjame primero establecer una diferencia en varios términos porque cuando hablamos de dieta verde estamos hablando de consumir alimentos de un solo color que vengan de fuente vegetal y cuando hablamos de dieta vegetariana o hay dietas veganas también voy a hacer la diferencia pues no estamos hablando de lo mismo la dieta verde consumo de alimentos que sean solo de color verde pero que vienen de fuente vegetal la dieta vegetariana consumo de alimentos de origen vegetal pero solamente me mantengo en los alimentos la dieta vegana ya es un estilo de vida donde no solamente es la alimentación de origen vegetal sino no utilizo nada ni maquillajes ni utilizo prendas debe decir que vengan de animales así que el veganismo es más un estilo de vida completo el vegetarianismo me limito a la alimentación y la dieta verde me limito a solo un color la dieta verde es buenísima si yo la complemento con otros colores fíjate Marcela los nutrientes presentes en los alimentos y defino rápido nutrientes son las sustancias que están en los alimentos que mi cuerpo necesita consumirlas porque no las produce pero tienen funciones en mi cuerpo funciones específicas los alimentos verdes de origen vegetal tienen montones de nutrientes buenísimos pero hay nutrientes que también necesitamos que están en alimentos de otro color así que si yo solamente consumo alimentos que me aporten solo el color verde voy a tener disponibilidad de nutrientes presentes en esos alimentos pero deficiencia en nutrientes presentes en alimentos de otros colores ahora bien si lo que estamos hablando es de alimentos de fuente vegetal y como esto me ayuda en las diferentes condiciones de salud no solamente a cáncer hay diferentes muchísimos estudios buenísimos estudios que indican que una alimentación donde la mayor parte de alimentación provenga del mundo vegetal tiene unos beneficios increíbles en un montón de condiciones no solamente el cáncer fíjate que especialmente estamos hablando de lo que son los vegetales y lo que son las frutas ambos grupos de alimento tienen una cantidad increíble de nutrientes que se le llaman antioxidantes y es una palabra que se usa mucho cuando hablamos de pacientes de cáncer o cuando queremos prevenir cáncer y el antioxidante son son sustancias que están en estos alimentos capaces de defender nuestras células contra esa oxidación o ese daño que van a tener por causa del ambiente o por causa de la alimentación o por falta de ejercicio nuestras células se van dañando siguen dañándose van proliferando esa célula dañada y de ahí es que sale un tumor y luego el cáncer así que el antioxidante a mí me gusta llamarlo que es el superhéroe es el superhéroe de nuestra alimentación porque con su capa protectora cubre esa no literal con su capa protectora cubre esa célula contra los problemas de la oxidación y donde están los antioxidantes mayormente definitivamente son en los alimentos de origen vegetal tanto frutas como vegetales así que no digo que la alimentación de color verde es mala lo que digo es que en un periodo prolongado voy a estar deficiente de nutrientes que no están allí y que si están presentes en alimentos de otro color por eso es que siempre cuando recomendamos en una alimentación balanceada decimos que debemos comer un arcoiris de alimento ¿por qué? porque dependiendo el color que tenga el alimento son los nutrientes que están presentes y fíjate que no existe un solo alimento que tenga todos los nutrientes que mi cuerpo necesita si no yo comería siempre ese alimento así que por eso es tan necesaria la variedad porque la variedad de nutrientes está en la variedad de los alimentos de acuerdo doctora pues hemos hablado de todo un poco no quiero dejarla y tampoco quiero quitarle tanto tiempo pero no quiero dejarla ir sin preguntarle sobre la prevención bien ya abarcamos una buena parte de esta entrevista hablando de lo que es positivo y benéfico para esos pacientes que ya están diagnosticados que ya pues están viviendo con una condición pero la intención también de estas entrevistas es poder ayudar a todas esas personas que nos ven a prevenir a prevenir esas enfermedades como prevenir doctora no solamente el cáncer sino muchas enfermedades pero si podemos enfocarlo un poco en el cáncer con lo que hacemos todos los días desayunar almorzar y comer sí la prevención es lo que queremos porque a la vez que están los problemas es un poquito más difícil manejarlos lo que queremos es prevenirlo así que tenemos que evaluar nuestros estilos de vida nuestros estilos de vida es la base para la prevención ¿qué debemos evaluar en estos estilos de vida? debemos evaluar nuestra alimentación dentro de la alimentación evaluar si nosotros estamos consumiendo alimentos de todos los grupos que se recomiendan son cinco grupos básicos de alimentos lo que son los vegetales lo que son las frutas cereales o granos lo que son las carnes o sustitutos y el grupo de la leche pero bien importante dentro de esos grupos ¿cuáles son las recomendaciones de las porciones? nos olvidamos olvidamos de las porciones y el problema no a veces no tanto es la selección de alimentos sino en la cantidad en que lo consumimos y en la frecuencia en que lo consumimos fíjate que no hay se dice que no hay ningún alimento completamente malo el problema es en la frecuencia y cantidad que lo consumimos y lamentablemente comemos en más frecuencia y más cantidad aquellos alimentos que debemos consumir al revés en menos frecuencia y menos cantidad en nuestro país en Puerto Rico y sé que muchos países también tenemos un problema bien grande con lo que es el consumo de frutas y vegetales las frutas y los vegetales son los grupos de alimentos que menos calorías tienen y que más variedad de nutrientes tienen así que nosotros tenemos un poco trastocado eso consumimos más carbohidratos y mucha carne y muy pocos muy pocas frutas y muy poco vegetales y si vemos la incidencia de casos de cáncer y vemos esta esta problemática cultural de poca ingesta de vegetales y frutas podemos ver por qué es que está pasando esto así que en la alimentación esa es una de las de las partes más importantes evaluar cómo consumo los alimentos en qué frecuencia en qué cantidad cómo los cocino eso también es bien importante otra cosa es la actividad física dentro de los estilos de vida necesitamos promover actividad física porque esas calorías que nosotros consumimos si nuestro cuerpo no las utiliza como energía para funcionar quizás porque somos más sedentarios ahora con la pandemia estamos muchas horas sentados frente a la computadora y no todas esas calorías o esa energía la vamos a necesitar para funcionar así que ese exceso de energía o ese exceso de calorías que nuestro cuerpo no utilizó como combustible lo vamos a acumular en forma de grasa y entonces hay que venir sobrepeso trayendo consigo otras condiciones de salud o riesgos elevados de desarrollar otras condiciones de salud dentro de nuestro estilo de vida también evaluar qué nivel de estrés nosotros tenemos hay estudios que indican que personas con niveles de estrés bien elevados tienden a subir más de peso así que hay una correlación que está en estudios todavía además de que las personas con un nivel elevado de estrés tienen un riesgo mayor de tener problemas cardiovasculares así que hay que eso es otra de las cosas que tenemos que evaluar hay que aprender a liberar un poco ese estrés dentro de nuestros estilos de vida y fíjate que a través de la actividad física es una de las formas que tenemos de liberarlo el fumar el uso del cigarrillo tabaco también es un factor de riesgo para muchas de las condiciones y para muchos de los cánceres de los diferentes tipos de cáncer también así que dentro del estilo de vida alimentación nivel de estrés actividad física uso de cigarrillo tabaco y consumo de alcohol de acuerdo doctora pues de las preguntas que nos han llegado aquí a través de nuestro facebook live pues hemos venido respondiendo muchas y yo pues le transmití a usted algunas solo queda una y creo que es bien importante para la gente que la está viendo y es ¿en dónde tiene su consultorio doctora? ¿en dónde la pueden encontrar? si de pronto tiene alguna red social en donde las pacientes la puedan seguir pues le puedo dar mi correo electrónico y ahí pueden contactarme lo voy a deletrear es en inglés lo voy a decir primero y luego lo deletreo smart de inteligente nutrition de nutrición 6 9 aroba gmail sm de mamá a r t de tito n u t r i t i o n 6 9 aroba g m a y l punto com smart nutrition 69 at gmail dot com de acuerdo doctora pues un placer esta entrevista muchísima información que seguro les va a servir muchísimo tanto a otros colegas como a muchos pacientes que seguro nos van a ver muchas gracias por su tiempo y a todos los que nos acompañaron recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista msp hasta una próxima oportunidad conmúsica y conmúsica m CC por Antarctica Films Argentina